Encontrar algo para comer, una higuera, procurando, él tenía hambre, él tenía hambre como un hombre. Cuando él estaba buscando en esa higuera, él era un hombre, pero cuando él tomó cinco panes y dos pececitos y alimentó a cinco mil, ese fue más que Dios, quise decir más que un hombre, ese fue Dios en ese hombre. Sí, señor, verdaderamente, que él era un hombre cuando estaba acostado en esa barca y era movida como un tapón de corcho de botella. Oh, lo arrojaré para todos lados en la barca y lo haré rebotar. Diez mil demonios del mar juraron que lo ahogarían esa noche. Él era un hombre tan cansado que no se podía mover, pero cuando él puso su pie en la cargadera de esa barca, le dijo, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios y Señor. Cuando él murió en el Calvario, él clamó por misericordia como un hombre. Él era un hombre cuando él murió, pero cuando resucitó en la mañana de Pascua, él probó que él era Dios, correcto. Resucitó de los muertos. Con razón, el poeta dijo, viviendo, él me amó, muriendo, él me salvó, sepultado, él llevó mis pecados muy lejos. Resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre y algún día, él viene. Oh, glorioso día. El Dios hombre, Dios estaba en su Hijo reconciliando consigo al mundo. Ellos habían reclamado que él era un mago y un adivinador y un demonio y Belsebú y todo. Pero él era Dios, Emanuel, habitando entre nosotros, reconciliando consigo al mundo. Tenemos una pregunta sobre eso para mañana, de todas maneras. Tomaremos eso y concluiremos eso mañana. Muy bien. En la jornada, esa roca herida, cuando ellos necesitaban algo, ellos iban a la roca. Ahora, después de todo eso y de las bendiciones y cosas, ellos todavía murmuraban. Ellos llegaron al lugar llamado Cades Barnea. Miren, queremos estudiar esto solo un momento. Cades Barnea era el trono de juicio del mundo en ese día. Eso se encuentra ahora en el capítulo 13 de Números. Y vayan anotando las escrituras, si ustedes desean. Allí estaba el trono de juicio. Vean los capítulos previos a ese en su estudio. Nosotros tenemos que tocar solo los puntos sobresalientes allí, en estos tres o cuatro días de avivamiento. No lo podemos estudiar versículo por versículo. Pero era un trono de juicio. Había allí un gran pozo. Tenía muchos pequeños pozos que brotaban de él. Los tributarios o manantiales que brotaban de este enorme manantial de Cades Barnea. Es un perfecto tipo de la iglesia. La iglesia es el trono de juicio. El juicio empieza en la casa de Dios. Allí Israel se reunió en Cades. Y ahora Moisés dijo aquí, en el primer versículo del capítulo 13, Y Jehová habló a Moisés diciendo, Ahora, Dios ordenó que deberían enviar doce hombres allá, uno de cada tribu, enviándolos a la tierra de Canaán, para espiar la tierra, para ver si era un buen lugar o no. Los espías fueron uno de cada tribu, uno de Dan, de hacer, o uno de cada una, hasta que obtuvieron los doce hombres. Un tipo perfecto de la iglesia hoy en día en nuestra jornada. Estamos en la jornada al punto de que yo creo que la iglesia está parada hoy en Cades Barnea. ¡Juicio! Ahora, Dios ayúdame. Yo espero que Dios me ayude a dar a entender esto, que penetre bien y profundamente, haciendo grandes hazañas. Recuerden, ellos habían llegado hasta allí, porque Dios se los había prometido. Y por toda la jornada, ellos habían tenido señales y prodigios y milagros, y ahora ellos estaban allí mismo en la frontera. Y yo creo que estamos en la frontera esta noche. Yo me estaba preguntando, tocante, a todas mis reuniones y cosas, cómo las tuve que cancelar. Yo verdaderamente creo que antes que la iglesia pueda ser raptada, tiene que tener fe de rapto. Nosotros ni siquiera podemos tener fe para sanidad divina, mucho menos fe de rapto. Tenemos que tener una fe que cambiará y vivificará este cuerpo y ser raptados. Yo creo que hay una iglesia en camino esta noche, un poder del Dios viviente, en donde hombres hablarán la palabra aquí y allá, y destellará como relámpago. Y una iglesia se manifestará, no un psicólogo, no algo de esta imitación de manufacturar, sino una iglesia llamada a salir, real, verdadera, genuina, y ungida con el Espíritu Santo. Amén. Aquí están ellos, parados en Cades Barnea. Ellos dijeron, crucen al otro lado. La tierra se nos fue dada hace cientos de años, por Dios, por medio de nuestros padres, nosotros somos la simiente de Abraham. Dios nos ha guiado seguros. Solo son cuarenta y algo de millas, desde Egipto hasta la frontera, a Cades Barnea. Ellos pudieron haber llegado allí en unos cuantos días, pero recuerden, debido a su incredulidad, los hizo andar errantes por cuarenta años. Incredulidad. Fíjense, es la iglesia de la cual yo estoy hablando. Parabólicamente hablando, lo que era el antiguo, el nuevo, lo es de una manera más magnificada. Lo que era lo natural es lo espiritual. Ahora, Cades, y allí, él dijo, miren, ustedes vayan y espíen. Dios los envió. Moisés no los envió. Dios los envió. Y dijo, vayan allá y espíen la tierra. Y regresen, y díganos, si es una tierra buena, o una tierra mala, o si la podemos tomar, o si esto, eso, o lo otro. Ustedes vayan y dense cuenta. Y los doce cruzaron allá. Ellos cortaron un grande racimo de uvas. Ustedes saben, tocante, arraba la ramera, y demás. Muy bien. Esos fueron allá, y cortaron ese racimo de uvas, y regresaron. Pero escuchen, el reporte. Hubo, doce hombres, y diez de los doce, dijeron, oh, ellos son un pueblo terrible. Miren aquí, qué, qué escena. Escuchen esto. Cuando abramos ahora, en el versículo diecisiete, o el versículo veintisiete, mejor dicho, para leer, les dice ahí, de los hombres que le envió. Y cuando ellos regresaron, sus corazones estaban apocados. Ellos dijeron, ah, ellos son hombres grandes. Escuchen esto. y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, la que ciertamente, fluye leche y miel. Y este, es el fruto, el fruto de ella, exactamente como Dios lo había prometido. Ahora, fíjense, más el pueblo habita, que habita, aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí, a hijos de Anak y Amalek, habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo, habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, aleluya, Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella. porque más podremos nosotros que ellos. Me gusta eso. Qué cosa. Solo sigamos un poquito más adelante. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra, por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Escuchen eso. Y continuaron diciendo, nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos. ese es el reporte. Pero Caleb y Josué dijeron, nosotros la podemos tomar. Somos capaces de tomarla. ¿Por qué eran ellos capaces de tomarla? Porque Dios les había prometido tomarla. me gusta esa valentía. Diez de ellos ahora llegó a la iglesia y ha llegado ahora a un punto en donde hemos pasado por la edad luterana, la edad metodista y la edad pentecostal. Y hemos llegado a un punto y ahora algunos de la gente del evangelio completo se han vuelto firmemente en contra de la sanidad divina. Creen que ni siquiera estaba en la expiación. Bueno, ha llegado a un punto amigos en donde uno se está poniendo horrible aquí la religión antigua. Ellos dicen, es algo que pasó hace mucho tiempo, no la podemos recibir, es demasiado. Estamos viviendo en un día moderno. Nosotros debemos tener ideas modernas, tenemos que tener juegos de tejo en las iglesias, juegos de ping pong y todo para evitar que nuestra juventud se vaya. Hermano, hermana, si alguna vez llega el tiempo que yo tenga que tener una fiesta de juego de baraja en la iglesia para evitar que la audiencia se vaya, yo dejaré de predicar el evangelio porque ha perdido su poder. Déjeme decirle, hermano, lo que necesitamos hoy en día es el evangelio sencillo, chapado a la antigua, el poder del Espíritu Santo predicado en su simplicidad. Entonces, si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Sí, señor. nosotros, nosotros hoy en día, ellos dicen, oh, nosotros no podemos regresar a hacer esas cosas que los apóstoles hicieron, estamos viviendo los últimos días cuando Dios ha prometido que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. ¡Aleluya! Nosotros estamos aquí al fin del camino. Gracias a Dios por algunos calefs y josués que están listos para cruzar. ¡Aleluya! Cruzar y traer de regreso la evidencia. ¡Aleluya! Que es una tierra grandiosa. Trajeron de regreso dos racimos de uvas que iban caminando así, tratando de cargarlos. ¡Qué tierra! ¡Qué lugar! Gracias a Dios por la gente que ha cruzado al otro lado. Fuera de esa vieja condición de una iglesia formal, encadenada, ultraconservadora, limpia, ¡Aleluya! Que han llegado al punto donde ellos han cruzado a la tierra de Canaán y comen mucho de las buenas uvas que aún los hace babiar en el púlpito. ¡Aleluya! Es toda esa buena y chapada a la antigua ebrios con vino como Pedro bebió en el día de Pentecostés cuando el poder de Dios tomó control de la iglesia. ¡Aleluya! Cabez Barnea nosotros lo podemos hacer. Un hombre me dijo ¿me quiere usted decir que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo como ellos lo recibieron hace mucho tiempo? ¡Sí, señor! Ahora, ¿cómo sabe usted? Yo dije yo lo recibí ¡Aleluya! Por eso es que lo sé. Anoche tuvimos un tipo hermoso cuando los hijos de Israel cruzaron a la tierra cruzaron al otro lado para entrar a una peregrinación la cual es un tipo perfecto de nuestra peregrinación. Nosotros salimos de Canaán yo saqué las estacas de mi tienda y me fui. ¿Lo han hecho ustedes? Dejando las viejas ollas de ajos y picadillo de allá y la hediondez del mundo levanté la tienda me fui y crucé el Jordán ¡Aleluya! El mar rojo de la sangre de Jesucristo ahogó todo cigarrillo tabaco y lo obsceno y lo inmundo del mundo fue ahogado igual que aquellos capatazes de allá y están flotando en el mar ¡Aleluya! Con razón gritamos y danzamos miren lo que hizo Moisés levantó su mano y cantó en el espíritu y María tomó un pandero y empezó a danzar y a brincar y a saltar y alabar a Dios y las hijas de Israel la siguieron danzando y alabando a Dios y gritando ¡Aleluya! Ellos habían cruzado al otro lado del mar todos los capataces del pasado estaban muertos allí en el mar ellos miraron hacia atrás y dijeron ¡Qué cosa! Ustedes ya nunca más nos molestarán ¡Oh hermanos! quemaron todos los puentes listos para seguir ahora seguir la jornada ahora ellos dijeron ¡La podemos tomar! Seguro que nosotros la podemos tomar ¿Por qué? Dios así la dijo y recuerden que ellos Dios prometió suplir sus necesidades lo estudiamos anoche ¿Cómo las va a suplir? Yo no sé Bueno quizás les va a enviar algo de masa de alguna parte de una no había quedado nada en Egipto ¿De dónde iba a venir la masa? ¡Oh hermanos! Eso no son mis asuntos Alguien me dijo en una ocasión dijo ¿Cree usted tocante a ese Elías esa historia de las aves allá? Yo dije ¡Seguro! Dijo ¿Me quiere decir usted que cree que ese predicador se sentó al lado del arroyo de Kerit allá y que los cuervos le dieron de comer? Yo dije ¡Seguro! ¿Cómo sabe usted que ellos le dieron de comer? Yo dije ¡La Biblia así lo dice correcto! Dijo Yo le quiero preguntar algo a usted predicador Dijo ¿De dónde cree usted que esos cuervos tomaron a sus emparedados? Yo dije Yo no sé Ellos los trajeron Elías se los comió Eso es todo lo que yo sé Él dijo Yo creo que ustedes se ponen todos entusiasmados Yo dije ¡No! Yo no le puedo decir a usted de dónde proviene pero proviene de alguna parte Dios lo trae Nosotros lo comemos ¡Aleluya! Y trae gozo ¿Cómo sucede? Yo no sé Dios sencillamente lo envía y yo lo agarro Yo tomé un puñado hace unos cuatro momentos y me lo tragué Todavía me está haciendo cosquillas a medida que baja Está sabroso No se asusten Yo no estoy loco Yo he sido llamado eso pero no lo estoy Si lo estoy solo déjenme en paz Yo estoy contento Muy bien Sí señor Pero me siento muy religioso en estos momentos Oh seguro que sí Muy bien Mírenlos Ahí están ellos ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora Dios hizo llover maná de los cielos y los alimentó No lo hizo Él Él de seguro lo hizo Y ellos lo recogieron Y ellos lo recogieron Ya estudiamos eso Ahora Ese fue un tipo perfecto de nuestro alimento hoy Esa semana nunca cesó Cayó cada noche Cada noche Por todo el tiempo que ellos estuvieron en la jornada Habiendo salido de Egipto para entrar en la tierra prometida Y el Espíritu Santo cayó tan pronto que los discípulos salieron de Egipto En el día de Pentecostés El Espíritu Santo vino del cielo del mismo lugar de donde vino el maná Con un viento recio que soplaba Llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados Lenguas repartidas como de fuego se sentaron sobre ellos Ellos salieron allí gritando y actuando como hombres borrachos danzando tambaleándose gritando babeando y todo lo demás ¿Han visto ustedes alguna vez a un borracho yendo a casa? ¿Qué cosa? Él toma los dos lados de la calle ¡Hola desconocido! Nada le molesta a él Ahora pues ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Romanos 8.1 Ahí vienen ellos yendo a casa Ahora tambaleándose bajo el impacto del Espíritu Santo Lo cual era el maná de Dios que había descendido del cielo y ha caído desde aquel día hasta este día Todo sabemos lo que era el comer lo tenían lleno para que todo sacerdote que entraba pudiera comer un bocado del maná original ¿Cuánto tiempo iba a durar este maná? Repasando lo que hablamos anoche en la lección Pedro dijo Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios yo llamaré el Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo en esta noche como era ya en el principio lo podemos recibir sí señor la iglesia llega a Cades ¿qué va usted a hacer? aquí estamos ellos dicen miren cada individuo cada uno de ustedes está en Cades llegamos allí y ustedes dicen ahora si yo si yo voy allá y recibo algo de esa religión de santos rodadores de los que ellos hablan mi mami me echará fuera de la casa ahí está usted en Cades ¿lo puede usted hacer? sí Dios se lo prometió a usted yo no vengo a traer paz sino espada yo vengo a separar padre y madre esposo esposa hermano hermano y todo y el que no dejaré a los suyos y me sigue no es digno de ser llamado mío y el que pone su mano en el alado y mira hacia atrás no es digno correcto hermano déjeme decirle significa mucho más que ir y estrechar manos con el predicador y que unas cuantas gotas de agua sean rociadas sobre usted correcto hermano significa mucho más que caminar hacia el altar y tomar comunión y regresar y sentarse en su asiento significa vender todo morir hermano y recibir una religión que mata el pecado honesta de la parte de atrás de los bosques chapada la antigua que no lo lava y lo deja blanco sino mejor dicho que no lo encala a usted sino que lo lava y lo deja blanco aleluya lo limpia le quema todo lo restriega lo esteriliza y lo hace una persona nueva amén esa clase es informalismo hermano pero déjeme decirle se le pegará sus costillas reciba algo de ella correcto lo sostendrá durante las pruebas amén casi me siento como que quiero gritar eso es bastante como para sí señor cuando yo pienso de ello hermano está segura Dios lo dijo así la podemos tomar seguro que la podemos tomar en los posteros días derramaré de mi espíritu y mostraré señales y prodigios aleluya él dijo que lo haría Dios lo prometió nosotros estamos en Cades vayamos a tomarla alguien ha estado allá y trajo de regreso algunas uvas yo sé que la tierra es buena correcto crucemos y obtengamos algunas de ellas correcto la iglesia empezó a murmurar y a retorcerse y todo Dios ya hubiera enviado a la iglesia allá hace años si ellos solo lo hubieran escuchado a él pero ellos empezaron a argumentar y a quejarse y a murmurar los metodistas tuvieron un aviamiento chapado a la antigua allá en los días de Spurgeon ellos empezaron a recibir dones y demás y la iglesia entró allí mismo y empezó a destrozar esa cosa y la iglesia ha estado vagando en el desierto desde entonces vagando sin rumbo se dividieron en nazarenos en santos peregrinos en esto y eso y esto y eso y eso y lo otro y todo lo demás al grado que ahora es como un gran montón de no sé qué es la verdad ellos organizaron grandes escuelas y pensaron que ellos enseñarían la teología de algún lugar como dije anoche me recuerda a un depósito de cadáveres va uno allí y está tan frío uno entra y el termómetro termómetro espiritual marca 100 bajo cero alguien una vez no hace mucho tiempo una ancianita vino de allá del campo ella entró vestía un vestidito largo que cubría su cuello hasta aquí ella entró y su hijo la había llevado a la iglesia él estaba avergonzado de ella ella llegó a la puerta y dijo buenos días pastor y entró así de esa manera y su esposo mejor dicho sus hermanos o mejor dicho su hijo dijo oh mamá mamá serénate él había ido y pertenecía a una gran iglesia aristócrata ustedes saben ella dijo bueno gloria a Dios no estoy yo en la casa de Dios es todo lo que ella sabía déjeme decirle hermano su nombre pudiera no haber estado allí en quién es quién como muchos de ellos lo tienen y dicen que tienen cuatrocientos perfectos pero su nombre estaba escrito en el libro de la vida del cordero yo prefiero tener el mío allí que en el de todos el de quién es quién aleluya aquel verdaderamente le dice quién es quién un hombre escrito en el libro de la vida del cordero ella entró y se sentó el predicador empezó a decir mira el señor Jesucristo vino a la tierra para salvar al pecador ella dijo amén gloria a Dios eso es correcto hermano y todos alargaron sus cuellos como un ganso en alguna parte mirando para todos lados preguntamos por qué y así que le hizo él estaba leyendo sus notas ustedes saben así que él como que se puso un poco confuso entonces perdónenme dijo y como yo estaba diciendo el señor Jesucristo vino a la tierra ella dijo gloria a Dios eso es correcto hermano aleluya así que mujer fue allí y le dio golpecitos en el hombro dijo señora usted tiene que guardar silencio o la vamos a tener que echar fuera oh hermanos aleluya eso es en lo que entramos correcto en escuelas de profetas levantamos a los maestros les inyectamos el líquido embalsamador en ellos para mantenerlos ellos están muertos de todas maneras y luego les mete el líquido embalsamador para mantenerlos más muertos alguna de esa teología vieja que ellos enseñan de que los días de los milagros han pasado de que no hay tal cosa como una religión sentida en el corazón me recuerda de un hombre de color de allá en el sur un anciano que cargaba su biblia para todos lados le dijeron ¿por qué cargas esa biblia amigo? él dijo yo la creo dijo tú no puedes leer una sola palabra de ella dijo yo la creo de todas maneras dijo yo la creo de cubierta a cubierta creo la cubierta también dijo ¿cómo sabes? dijo tiene escrito en ella santa biblia sí señor él la creía de todas maneras a él no le importaba dijo ¿qué harías tú? dijo ¿harías tú todo lo que está en esa biblia? dijo si el señor me dijera que hiciera algo yo lo haría él dijo ¿qué si él te dijera que atravesaras esa pared? él dijo yo la atravesaría dijo ¿crees tú que pudieras atravesar esa pared sin un ojo en ella? dijo si el señor me dijera que la atravesara él haría un ojo en ella para que yo la atravesara eso es correcto también hermano aleluya eso es la verdad si Dios le dice a usted que la atraviese él tendrá el ojo allí cuando usted llega allí no se preocupe al respecto escuela teología ojo hermanos ¿saben ustedes lo que han hecho ellos? en lugar del aposento alto ellos lo sustituyeron por un aposento para cenar hierven un gallo viejo y lo venden por 50 centavos el plato para tratar de pagar al predicador hermanos si ustedes pagaron sus diezmos e hicieran lo que Dios dijo que ustedes hicieran ustedes no tuvieran esas cenas de sopas y cosas así amén aún el aceite para un jib brincó de allí y con eso déjeme decirle algo a usted hermano Dios quiere una iglesia que se mueva en la divina voluntad de Dios basada sobre así dice el señor sí señor ellos han quitado toda la espera en el aposento alto de esa manera lo que han hecho ellos han sustituido al Espíritu Santo por teología alguien sale y dice bueno nosotros creemos esto y creemos eso porque lo creen eso no está en la Biblia nada tocante a eso alguien dijo que piensa usted de ese sacerdote de aquí que el otro día huyó con esa mujer y se casó con ella yo dije él tenía derecho de hacerlo él tenía derecho a casarse tanto como yo tengo o cualquier otro usted no puede encontrar eso en la Biblia un muchacho católico dijo es eso verdad yo dije es la verdad él dijo muéstramelo yo dije bueno yo te lo mostraré en la Biblia que honroso sea en todos el matrimonio aleluya Pablo dijo que todo hombre tenga su propia mujer eso es exactamente correcto dije eso es un un credo romano y no hay más verdad en ello que lo que hay en los pozos sin fuego del infierno aleluya yo creo en la palabra de Dios yo tengo que creer algo y esto es así dice el Señor una vez ellos tenían un grupo de esos predicadores como esos allá en el Antiguo Testamento enseñándoles muchas cosas yo les mostraré que que clase de educación ellos tenían ellos que se estaban enseñando todo tocante a la teología de ese día la escuela de los profetas y un día ellos vinieron para ver a un verdadero profeta el profeta le dijo a uno de ellos ve allá y recoge una falda llena de de algunas hierbas y las pondremos en la olla grande vamos a tener una gran olla de guisantes cocinados aquí y saben ustedes lo que hizo ese predicador él fue y recogió una falda llena de calabazas calabazas silvestres de una parra silvestre que cosa un hombre que no sabía la diferencia entre guisantes y una calabaza silvestre vaya predicador déjenme decirles él las echó en la olla y las empezó a cocinar cuando menos pensaron todos cogieron un gran plato lleno de eso y dijeron hay muerte en la olla ese es el problema hoy en día hay muerte en la olla algunos de estos viejos seminarios fríos formales lugares impíos que están tratando de enseñar alguna teología ellos están matando a la gente apartándola de Cristo nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para la vida aleluya yo me siento como el doble de mi tamaño ahorita pero esa es la verdad hermano ustedes están cocinando algo correcto ustedes están cocinando algo pero que están ustedes cocinando esa es la siguiente cosa un hombre que no sabía la diferencia entre las calabazas silvestres y los guisantes eso es como algunos de ellos esa es la verdad si señor dijeron hay muerte en la olla Eliseo era un verdadero profeta el dijo oh no se preocupen al respecto no se alarmen amén nosotros tenemos un hombre aquí que tiene una doble porción aleluya el había cruzado la tierra de Canaán y había regresado tenía una doble porción dijo trae ellos sabían que hacer cuando surgió el problema dijo ve y tráeme un puñado de harina él tomó la harina y la arrojó en la olla dijo ahora coman todo lo que ustedes quieran está bien ahora porque la harina la harina estaba allí para la ofrenda para la comida ofrecida la ofrenda mecida delante del señor y esa harina tenía que ser molida por la piedra de molino que molía cada grano del mismo tamaño esa comida ofrecida era Cristo ponga Cristo adentro cada grano que la piedra de molino molió era del mismo tamaño Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos cuando hay muerte en la olla ponga Cristo allá adentro aleluya gloria aleluya la primera vez que vi a alguien con el Espíritu Santo fue un anciano del color que tenía puesto un abrigo grande y largo él estaba tan anciano que ellos le tuvieron que ayudar a subir de esta manera y él se subió allá y empezó a predicar muchos de aquellos predicadores empezaron a predicar tocanteo a lo que sucedió aquí en la tierra él tomó su texto de allá de Job donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra cuando lavaban todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios él dijo ustedes piensen que tenemos alguna clase de religión nueva dijo hermano yo solo tengo una probada chapada la antigua o mejor dicho un caso nuevo de una religión chapada la antigua después de un rato el Espíritu Santo lo tomó el pobre anciano estaba todo tieso él estaba parado ahí él sirvió dio un salto golpeando sus tacones al juntarlos y dijo gloria aleluya dijo usted no tiene aquí arriba el espacio suficiente para que yo predique ni se bajó de la plataforma yo dije hermano si eso le hace eso a un hombre de 80 años de edad que haría conmigo yo lo quiero aleluya correcto si señor yo estaba disfrutando de unos grandes momentos me salí a los maizales me arrodillé en mis rodillas enmohecidas lloré por él eso es correcto como el anciano Barry Robinson que insistía querer el Espíritu Santo dijo gloria a Dios yo quería tanto el Espíritu Santo que no sabía qué hacer él dijo yo estaba hablando una mañana con Alec su mula dijo Alec seguía pisoteando el maíz yo me enojé con él fui allá y le mordí la oreja tan fuerte como podía Alec me quiso patear dijo fui y me senté y lo miré él estaba parado allí dijo mordí a Alec tan fuerte como podía dijo lo miré y dije Alec dijo que él dijo Alec lo siento ya no haré eso más dijo Alec volteó si tú no recibes más religión que la que tú tienes ahora tú me tratarás de esa manera otra vez qué cosa qué cosa correcto él dijo me arrodillé en el maizal y dije señor dame mucho conocimiento en lo profundo de mi alma ayúdame a pelearle al diablo mientras tengo un diente en mi boca luego morderlo con la encía hasta que yo muera él dijo señor si tú no me das el Espíritu Santo cuando tú regreses a la tierra tú vas a encontrar un montón de huesos tirados aquí mismo él lo recibió amén correcto si usted verdaderamente es sincero y lo dice en serio delante de Dios Dios lo llevará hasta el fin no importa lo que digan los predicadores del seminario nosotros podemos recibir al Espíritu Santo porque Dios nos lo prometió ahí es en donde Caleb basó basó su fe ahí es en donde Josué la basó porque Dios dijo es de ustedes yo ya se las he dado aleluya me gusta eso no yo se las daré sino yo ya se las di a los que llamó él justificó es correcto eso y a los que justificó él glorificó es correcto eso entonces hermano en el cielo pero ya estamos glorificados juntamente con Cristo Jesús aleluya correcto dejen que el diablo berree y grite que tenga todas sus rabietas que quiera así dice el Señor correcto oh hermanos pasemos aquí a otro lugar y prediquemos en alguna otra parte para que nos salgamos de eso un poquito oh cuan maravilloso ellos empezaron a murmurar después de eso a argumentar vayamos al capítulo 21 y empecemos como en el versículo 5 ellos empezaron a murmurar allí y a argumentar y a alborotarse cortaron el abastecimiento de agua quizás ese problema con la iglesia en esta noche está argumentando mucho y refunfuñando el abastecimiento de agua está cortado como ustedes saben yo viajo mucho por todo el mundo y uno de los lugares más espinosos y molestos para intentar acostarse es en el desierto todo allí tiene una espina ¿saben por qué? toda clase de hierbita es un cacto uno no se puede acostar en ninguna parte lo pincha a uno la razón de ello es que no tienen agua el agua los hace blandos en donde hay mucha agua uno no tiene ni espinas ni cardos en donde hay mucha agua y déjeme decirle hermano usted toma una vieja iglesia que está seca en su hueso y sin el Espíritu Santo en ella y sin salvación sin sanidad divina sin el poder de Dios sin grito sin gozo y siempre está esto oh ella hizo esto él hizo esto y él hizo esto espina 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 lo que usted necesita es un buen chorro del Espíritu Santo borboteando chapado al antiguo aleluya que lo ablande un poquito amén eso significa así sea el tabernáculo Brannan necesita una buena dosis de eso también correcto no es correcto eso amén oh estoy disfrutando de unos buenos momentos aquí mi ropa me queda exactamente bien hermano Jim Baron si señor mi cuello no está muy grande mi camisa me queda sencillamente se siente bien aún mi esposa no está aquí así que yo yo puedo sencillamente disfrutar de unos momentos gloriosos oh no la vayan a decir a ella no muy bien pero yo estoy disfrutando unos buenos momentos usted dice ¿está usted contento? seguro que estoy contento ¿cómo puedo evitar estar contento sabiendo lo que sé? amén Cristo me salvó me llenó con el Espíritu Santo y me dio un boleto al cielo yo sencillamente estoy disfrutando de unos buenos momentos caminando adelante y yo estoy diciendo vengan todos ustedes sí señor me recuerdo de un hombre que en una ocasión puso a empollar una gallina y la gallina tenía a él le faltaba un huevo para completar la empollada y él no tenía él pensó ¿en dónde voy a conseguir ese huevo que me falta? así que él salió y se encontró un huevo de pato y lo puso debajo de la gallina y la gallina empolló a todos sus pollitos y al pato también y ellos caminaban en el corral ustedes saben y que si ese patito se miraba afuera de su lugar igual que uno de ustedes santos roadores ahora como ustedes saben él caminaba alrededor cuac 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 de esa manera y oh se iban detrás del granero ustedes saben la gallina agarraba un saltamontes y él hacía cuac 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 y ahí iba ella cloc 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 y ahí iban los pollitos corriendo a ella de esa manera cada uno pero el patito no entendía el llamado cuac cuac él no sabía lo que significaba todo ese polvo que se le metía en su nariz y todo él era un patito que se miraba raro fuera de su lugar como un buen miembro con el espíritu santo chapado a la antigua en una iglesia vieja formal y fría sencillamente fuera de lugar hablan tocante a todo esto eso y lo otro y quien es presidente y ellos quieren saber quien es Dios y ellos quieren saber tocante a Dios pero saben ustedes esa gallina un día cometió un error igual que lo cometió la vieja iglesia correcto ella salió un día muy lejos de corral en el que ellos estaban iban allí y después de un rato el patito levantó su cabeza y él olió agua era su naturaleza como ustedes saben amén él olió agua él hizo honk 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 oh hermanos él no era una gallina por naturaleza de todas maneras él era un pato por naturaleza así que él dio el agua había allí un arroyito que corría allá abajo la gallina hizo cloc 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 él hizo honk 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 corriendo directamente al agua tan rápido como él podía de esa manera es con hombres cuando un hombre ha nacido en el reino de Dios la vieja iglesia puede decir apártense de esos tantos rodadores en esa edad es esto es lo otro honk 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 él tiene que llegar al agua aleluya gloria el que creyere y fuera bautizado será salvo gloria a Dios usted dice que estamos locos pero hermano estamos contentos honk 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 ese patito se fue al agua que era era su naturaleza él no lo podía evitar había algo dentro de él clamando por el agua y cuando Dios está en un corazón lo llama a una reunión del Espíritu Santo chapado a la antigua gloria correcto hermano yo sé que es mi naturaleza aleluya a menos que su naturaleza haya sido cambiada usted todavía escuchará el cloqueo de la vieja gallina pero cuando usted huele agua si usted es un pato usted se va grasnando porque va directo hacia el agua aleluya Josué dijo nosotros la podemos tomar Josué dijo nosotros lo podemos hacer Kadev dijo nosotros lo podemos hacer ¿cómo sabes que lo podemos hacer? él dijo porque Dios lo ha dicho y vamos a cruzar lo vamos a lograr y lo vamos a hacer y ellos se fueron ellos se fueron a la tierra y recibieron la evidencia del Espíritu Santo y ellos regresaron para probarlo la tierra era buena estaba produciendo uvas buenas estoy contento por ello no lo están ustedes oh hermanos solo cómanselas y badeen como un caballo comiendo trébol correcto si señor solo disfrutando de unos grandes momentos disfrutándolos que me importa a mi lo que el mundo diga nada en lo absoluto el mero Dios que me levantó que salvó mi alma y me hendió por donde quiera orando por reyes y todo lo demás por todo el país fue este Espíritu Santo chapado de antigua que lo hizo yo nunca me he avergonzado de él yo he dicho en palacios de reyes yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo aleluya